Quiero hacerte el amor, quiero hacerte feliz Regalarte una flor, demostrarte que sí Que eres tu ilusión, que hace tiempo cumplí Mas tú sigues siendo en realidad, todavía un sueño para mí Yo todavía no creo que estés ante mí, o cosas así tan divinas Tu piel me adivina el placer, me hace correr por un sueño que nunca termina Por cualquier tipo de enfermedad que me cae, tus besos son mi medicina El cuerpo en el que está, tu alma a mí me fascina No sé qué pasa, que salgo con tu pelo Me empujo en tu mirada, cada madrugada me dedelo Yo sin ti no quiero nada, tú eres todo lo que adelo Quiero revivir las muerdas que están muertas en tu cielo Mientras te pongo de fondo, de pantalla de mi cielo No mami, no es sexo, no es eso Tus besos son todo lo que quiero Pa' existir, pa' reír, pa' sentir, pa' dormir, pa' vivir, pa' morir Después de un beso quiero otro otra vez No te separes que en mis mares tú eres mi único vez No es necesario que se mueva, ni siquiera en mis pies Porque mi corazón siempre estará donde tú estés La magia en tu mirada la percibo, la percibo, la recibo, la consigo, la escribo Cuando escribo, por ti aprendí a pararme después de cada derribo Que aunque duermes a mi lado, igual y cual sueño contigo Quiero hacerte el amor, quiero hacerte feliz Regalarte una flor, demostrarte que sí Que eres tú la ilusión que hace tiempo cumplí Más tú sigues siendo en realidad Todavía un sueño para mí DJ Dimension, Alejandro Zadije, you know what? I'm ready for this Si, 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 si